Cada vez que recuerdo Tu cara, tus manos, tu pelo Tu risa de niña Tus ojos de cielo Me muero de pena al saber Que ya no te tengo Dije me muero Mas sabes que miento Porque nadie se muere por nadie Mas vivir sin ti Es peor que estar muerto Solo soy feliz cuando te sueño Y aunque esté despierto Y decir esto ¿Qué le voy a hacer Si te llevo en mí Dentro de mí Dentro, dentro de mí, adentro Dije me muero Mas sabes que miento Porque nadie se muere por nadie Mas vivir sin ti Es peor que estar muerto Solo soy feliz cuando te sueño Y aunque esté despierto Sobre el desierto Sobre el desierto ¿Qué le voy a hacer Si te llevo en mí? Si te llevo en mí Tal dentro de mí Dentro de mí, adentro 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 Dentro de mí, adentro